Es tiempo que pidieron del segundo tiempo, ya va a terminar. Ya va a terminar. Ah bueno, gracias. Bueno, buenas noches, público presente en esta transmisión en vivo, que estamos haciendo desde la cancha sintética de La Tejería. Este es un partido que merece ser transmitido, porque es la primera vez que no están goleando a mis primos. Por la gracia y la bendición del señor. Van empates, van empates. Acabamos de presenciar un gol que anotaron a favor de nuestro equipo y estamos bien happy. Ya va a terminar el partido, dice. Nosotros acabamos de venir, pero vamos a ver lo que viene siendo lo más importante. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice Daniel Maldonado. Bien, gracias. ¿Vos qué tal? Vamos a transmitir el partido. Mucha. Bueno, miren, ven nada más. Dios quiera que ganen mucha, echen porras ahí, oren en sus casas, por favor. No queremos quedarnos, no queremos quedarnos fuera de este campeonato, porque, pues, somos parte de los organizadores y para que nos dejen afuera está jodido, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso? Ese es mi primo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Falta! ¿Cómo va a ser eso? ¡Uy, chica! Aquí lo tengo documentado. ¡Suko! ¿Cómo se llama tu nombre? Mi nombre se llama Ketzi Rosales. Saludos desde Huehuetenango. Ketzi dice, muchas gracias vos. Saludos, saludos. Vamos por el equipo de la tejería. Le cometieron una falta. ¿Ya viste cómo va a ser eso? ¡Vamos del mar! ¿Qué? ¿Dónde está la nena? ¿Dónde está? Allá está sentada ahí. ¡Ay, ya la vi ya! ¡Ficha! ¡Uy, saludos! ¡Ah! ¡Se lo hartó! Se acaba de comer la posibilidad de empezar a ganar el partido y eso es algo que me duele a mí en el alma. ¿Será que me zampan mi pelotazo en la nariz y me meto ahí adentro? Sí, vos espérate. ¡Ay, no! ¡Quiten la música! ¡Que si no, no puedo seguir remitiendo! ¡Vamos, Viscar! ¡Vamos! ¡Ay, chuchito! ¡Regresen los muchachas! ¡Eso! ¡Vamos, Viscar! ¡Ay, la vi muchachas! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Ay, muchachas! ¡Qué bendición! ¡Gol! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta la mañana cuando nos volvamos cruzando! ¡Primera vez! ¡Primera vez que van ganando! ¡Ay, Dios! ¡Qué bendición! ¡Ay, Dios! ¡Están jugando! ¡Saber quién metió el gol, pero bendito seas! ¡Aquí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Oto! ¡Tené cuidado, man! ¡No te meten el gol! ¡Está jodido! ¡Va, muchachas! ¡Ahora solo manténgalos lejos de la portería! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lástima, lástima! Es que es algo aperche con la boca, lo paró. ¡Nada! ¡Ay, disculpen, muchachas! ¡Disculpen! ¡Ay, Dios! ¡Mira yo la maya estoy enfocando vos! ¡Es que no puedo! ¿Qué? ¡Hola! ¡Ay, no, muchachas! ¿Qué onda? ¡Mi huevo, vos! ¡No me estás boludo! ¡Vos estás jodiendo! Pues sí, un cha, ahí me saludas, dice, un saludo, no sé qué. ¡No me estás jodiendo, hombre! ¿Por qué? Porque estás bolo. ¡Crucemos, crucemos, crucemos, crucemos! ¡Tiempo fuera, tiempo fuera! ¡Puera, peor si nos sacan, peor si nos sacan! ¡Pide el tiempo fuera, mi amigo! ¡Ay, la, y sigan ganando! ¡Hola, cancha! ¡Sí! ¿Qué? ¡Ahí estamos! ¡En vivo, en directo! ¡Sí, muchachas, alegres! ¿Cuáles son sus impresiones acerca del partido? Muy bueno, muy bueno, lástima que no puede jugar, fue lesionado. ¡Por primera vez ganando un partido! ¡Ahí está, saludos! ¡Hola, hola! ¡Ahí está, eh! ¡Pestadito está narrando el partido! Y aquí, ¿qué es el que se lesionó? ¡Es el portero! Cuando él está de portero, hay menos probabilidades de que metan goles, ya que tapa la mitad de la portería. Pero lastimosamente, él ya está lesionado, vamos a jugar, vamos a seguir. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Uy, uy, uy! ¡Ya noto! ¡Ya noto! ¡Aléjenos, aléjenos, aléjenos! ¡Ganamos, aléjenos, aléjenos! ¡Ganamos luchada! ¡Ay, la gran puchica! ¡Qué bendición! ¡Primera vez en nuestra historia de este campeonato que ganamos luchada! Disculpen ustedes, disculpen ustedes si no podemos ocultar la emoción que siente nuestro corazón. Imagínense ustedes cómo va a poner en la final. ¡Ganamos, señoras y caballeros! ¡Vamos a ver! ¡Para el equipo de la Tiquenilla, sufrido! ¡Como usted quiere llamarle! ¡Impresiones del partido, hermano!